¡Oh! A la tierra, a la tierra, a la tierra, que obedece mi salvación Ahora somos libres, vamos a ir a esperar a la mar Porque Cristo nos hizo libres del pecado ¡Aleluya! ¡Vamos a ir a ver! ¡Aleluya! ¡Vamos a ir a esperar! ¡Aleluya! ¡Vamos a ir a esperar! ¡Aleluya! ¡Vamos a ir a esperar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!